Yo estaba confuso, sin habla. Su voz me acorralaba. Por salir de ese cerco angustioso, por quedar bien con mi Cristo, se me ocurrió decirle, oye, te voy a mandar restaurar. No quiero, no puedo verte así, destrozado. Ya verás qué bien vas a quedar. Aunque el restaurador me cobre lo que quiera, tú te lo mereces todo. Me duele verte así. Mañana mismo te llevo al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta. Contestó el Cristo seca y duramente. Eres igual que todo. Y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rollo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures. Te lo prohíbo. ¿Lo oyes? Sí, señor. Te lo prometo. No te restauraré. Gracias. Me contestó el Cristo mansísimamente. Su tono volvió a darme confianza. ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. Ya lo veo. No comprendes, señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire tenerte roto y mutilado. No comprendes que me dueles. Eso es lo que quiero. Que al verme a mi roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo rotos, aplastados, indigentes, mutilados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo. Sin pies porque les han bloqueado los caminos. Sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures. A ver si viéndome así te acuerdas de ellos. Y te duelen. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. La voz de mi Cristo seguía sonando como el eco de una viejísima queja eterna. Mira, hay muchos, muchísimos cristianos que se vuelcan en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello y se olvidan de sus hermanos los hombres, Cristos feos, rotos y sufrientes. Y eso yo no lo acepto. Ahora mismo, en estos días últimos de cuaresma y en los próximos de Semana Santa, en todas las ciudades españolas se extremen las manifestaciones de cariño para todos los bellos Cristos crucificados. Pero esto no basta. Esto no vale si falta el amor al prójimo sufriente. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando a un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero y los aguanto forzado en mis pies de imagen tallada en la madera, pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia a un falso cristianismo. Por eso deberíais tener más Cristos rotos. Uno a la entrada de cada iglesia, uno en cada semana santa profesional, que os gritaran siempre con sus miembros partidos y su cara sin formas, el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso, te lo suplico, no me restaures, déjame roto, aguántame roto junto a ti, aunque amarde un poco tu vida, bésame roto. Sí, Señor, te lo prometo, no habrá fuerza que me arranque de ti. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy viviré con un Cristo roto.